Andate con cuidado Broccoli, voy a mostrarte algo No se llama Broccoli, su nombre es Broly Más vale ganale, desgraciado, ganale, ganale No, Broccoli, ya está perdiendo, ¿por qué? Vamos Broccoli, vamos Broccoli, vamos Broccoli, cam... No, ¿por qué? Ok, empieza el torneo, ya la señora Venomanía ya nos está dando las reglas Estoy nervioso, estoy nervioso Novers Un wall, ¿qué es wall? Ya perdí, no, ya perdí Ok Uy, 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 estoy nervioso, estoy nervioso, sí, estoy nervioso Ay, Dios Encontramos torneo Encontramos torneo, encontramos torneo Encontramos torneo con esta gente Y las reglas parecen ser Que no la veo, para que no la veo Pueblo de la banda CH1 3 contra 3 No ubers Y soy participante La entrada sale 20k 20.000 monedas de la moneda esa del juego, no sé, 20.000 sale, Dios mío Y encima yo que soy... Soy un pecho frío, Dios mío Es tremendo La organizadora me parece que es esta señora Esta señora que se llama Venomanía, saludos Venomanía Dios mío Ay, besos multi Gracias, gracias Sí, 20k Eso es un beso, desgraciada ¿Cómo va a costar esto? Che, Venomanía ¿Me hace descuento por YouTube? Estamos en YouTube, viste Como que un poquito menos, ¿no? Yo creo que... Está muy caro el asunto, che Encima voy a perder como un campeón Acá no más, no es que voy a llegar muy lejos No, te aumento 5 Bueno, me parece que esta es la primera que va a morir hoy Me parece, yo no quiero decir nada Bueno, acá tengo un amigo que me está ayudando Se llama Jotaipo Que lo conocí hace pocos días Que estaba viendo los videos que estoy publicando Y le pedí un poco de ayuda Porque no sé si me es porque son los más indicados del universo para esto Y nada, le pedí unos pokés Me está mostrando esto No sé qué es lo que... Qué es lo que... Qué es lo que tiene pensado A ver Doors Club No tengo ni puta idea de que este bicho Es un tipo fantasma Oh, mirá que curioso Mmm... O sea, confuso, rayo, confuso Rayo, confuso Ah, sí Ah, sí Mirá que genialidad, sí Puede ser, claro Porque no dejan usar a Gengar, creo Ehh... Luego prende fuego y luego ataca A ver, tengo al Manumefisto este que le tengo bastante fe Al... Al... Al Dios Macha Tengo al Dios Macha que le tengo bastante fe Tengo a Manectric Que lo estuve... Que lo estuve... Lo estuve... Lo estuve... Creo que Maicha Sí, sí Hay fe, hay fe Hay fe en el Dios Macha Me dice que use rayo confuso Y luego que lo prenda fuego Una cosa así que quiere que haga Ah, y tiene bola sombra de tipo psíquico Es un fantasma este bicho No entiendo, no lo conozco este ¿Qué me dice ahora? Mmm... Si te sacan un tipo fantasma o tipo psíquico ¿Qué vas a hacer? Ah... Y bueno, tengo a Pupitar O a Manectric Que tiene... Que tiene... Que tiene mordisco y coso Y la verdad que al excavar de Pupitar le tengo bastante fe también Y esto es la verdad lo único que... El Dios Macha Ay, Dios Mío Ya la cagué Ya mostré al Dios Macha Ya me cagaron la cabana Cambia su Pokémon Esa mierda Qué genialidad es esto, Dios Mío Qué lástima que no puedo usar al amigo acá Qué lástima Qué lástima No permiten Uber Que yo la verdad no sabía qué mierda era la puta Uber Pero bueno Sí, carísima Yo soy malísimo Acá tengo... Acá tenemos al amigo Schwer ¡Eh! Estás en YouTube de nuevo Schwer Qué calidad la tuya Acá tenemos una nueva invitada Una señorita que se llama Legmanu Que la conocí esta mañana, de hecho Que es venezolana Saludos a Venezuela Un gran saludo Soy venezolana ¿Quiénes son de Venezuela? Me parece que Taypoh y coso se fueron al carajo Me parece Yo no quiero decir nada Me dejaron solo No, no quiero decir nada Che, Taypoh Creo que ya empieza, ¿eh? ¿Pensaste en algo? Te paso el Pokémon Me dice ¿Qué Pokémon? Sí, lo que pasa es que es 3 contra Tay No sé a quién sacara A Manectric Quiere que saque Y deje a Pupitar A nadie le gusta a Manectric Una genialidad esto Me encanta Sí, la verdad que me parece que Sí, me parece que es el más Porque con Manectric Con Pupitar tengo Excavar Tengo Siniestro Tengo Avalancha Con el matchup Supongo que tendré fuerza No sé Tiene bastante de ataque Gana multi Gana multi Suerte Te mando mi kit Te banco a muerte Swerg Uh, la Emaru ya le anda mangueando ropa Y Taypoh Yo no quiero decir nada Acá Acá anda Anda raro El asunto Bueno, vamos a pedirle que me dé el fantasmita Uh, mirá No, es una genialidad Me parece Yo no quiero decir nada Eh, dice Combo rayo confuso Lo quemas y lo atacas Ah, ah Son los dos ataques de estado Ajá O sea que lo confundan Lo coso Lo queme Y después lo ataque con bola sombra Con lo Con bola sombra Conviene sacarlo primero Convendrás sacarlo primero, che Dice Es muy lento pero él Él Solo porta muchos ataques Es Un ataque No, es un tanque Dice Yo estoy re nervioso Yo no quiero decir nada Estoy re nervioso Encima 20k La concha La lura Que bafano La puta que lo parió Déjense de joder Ok Ya está por empezar el torneo Ya me está pidiendo Eh El precio Del boleto La entrada 20k La puta que lo parió Que caro que estamos Así que nada Espero que lleguemos lejos Quiero Quiero preguntarle si saco ¿Conviene sacar el fantasma primero? Quiero saber eso Antes de empezar La respuesta está en tu corazón Te voy a matar Teipo No me hagas gastar plata al pedo Desgraciado Bueno Ahora me está diciendo Que me pase al canal 4 No sé Si Si querrá que Querrá que la gente no vea Al parecer Ok Empieza el torneo Ya la señora Venomanía Ya nos está dando las reglas Para que tengo el coso acá Que no veo nada Novers Un wall Que es wall Ya perdí No Ya perdí Ya perdí Es un poke defensivo ¿A qué se refiere? ¿Cómo es eso? ¿Qué? O sea Yo ya estoy pensando en este Viste Que me dijo Justamente para defender Dice Walson Pokémon Con mucha vida Y defensa O defensa especial Como Blystor Lapras Tipo Sola Tipo Zorlax Snorlax Ah Ah Entonces vamos a preguntarle Si este cuenta Pues yo ya estoy pensando En este Claro Que este justamente Me lo aconsejó Para Para Claro Con mucha defensa Bueno No me dijo nada Sobre el bicho Sobre el amiguete Uy Yo lo No Que pelotudo Que soy Soy un tarado Me puse el otro pelotudo Y No Que genialidad la mía Soy un pelotudo Ya revelé Que Pokémon Estoy usando Es una genialidad Esto O sea Lo peor Lo peor Es que si saben Que Pokémon Tenés Viste Ya se pueden ir Haciendo una idea Y ya te pueden cagar De un inicio Es una genialidad Esto Así que bueno Ay Dios bendito Es tremendo Lo mío Versus Uh Empiezo yo Empiezo yo No 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 Ok Pasemos al centro Y pelemos Ah bueno Acá Listo Ya no comas Eh Vení acá ¿Dónde te vas Bolesero? Vení acá Desgraciado Ok Está anunciando Los Los oponentes Doreverba Contra Dari Yo voy contra Sperman Sperman Dragón Versus Rayman Aguante Rayman Aunque nunca lo juegue Pero bueno Por las dudas Ideas Versus Terzi ¿Cuántos dijo? Mencionó Ocho No eran Si Ah no Si Eran Ocho Son ocho Oponentes Ah O sea Que son Tres etapas Serían Tres rondas Uy Que genialidad Uy Yo voy a perder Al principio Que vergüenza Uh Parece que ya Ya cago en una Rayman Acá Me parece que dice Que anda uno con Uber Así que cago Me parece Si si Te espero No hay problema No hay problema No hay problema Para Vamos a entrar En calentamiento Unas vueltitas A la cancha Si hay que entrar En calentamiento Para esas cosas Por si no Voy muerto Estoy nervioso Estoy nervioso Ah Ray Que podía cambiar El Pokémon Ahí Estoy un carado Tremendo Lo mío Uy Empezamos Ya empezamos Me ha rotado Rudero Primer combate Espero durar Aunque sea hasta el segundo Denme esfuerzo Suscriptorio Denme fuerza Dios Andan preguntando Todo Claro Porque nos fuimos Al CH4 Viste Y desaparecimos De la faz De la tierra Y me andan preguntando Que paso Donde te fuiste Viste Se fue A ver A Kayosama Viste Entrenar Primer combate Broccoli Andate con cuidado Broccoli Voy a mostrarte algo No se llama Broccoli Su nombre es Broly Broccoli Es mi oponente Yo soy un fantasma Así que vamos Uy Fueguito Uy Ah no Creo que es un ataque especial Así que Y elijo Premonición Yo soy un campeón Soy un Campeón Soy un Campeón Rayo confuso Ahí está Concentremos No Ahí está No No Plantitas No Plantitas No Encima estoy envenenado Una genialidad Ahí está Está confuso Está confuso Está confuso Uy No 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 ¿Qué pasó? Broccoli Fuego No sé qué mierda Bueno Al menos lo quemé No Se está muriendo ¿Por qué? Se está muriendo Bueno Me parece que va a haber Que cambiar de estrategias No 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 Sacalo 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 No Si No Lo meto una vez más Y vamos muertos Popita no puedo sacarle Porque es tipo planta Así que lo único que me queda Es coso Empecé malísimo Una genialidad No me duró nada El amigo Así que nada Vamos a echarle Lo que tengamos Está jotuzado Por el golpe crítico Me sigue atacando Con las semillitas Drenadoras Ah Y encima El brócoli Se puede curar Me parece Ok Se está quemando Funcionó el ataque Del fantasmita Que me prestó Taipo Ese brócoli Ya está Ya está condenado Por la Por la quemadura Lástima que no lo pude aprovechar Más al fantasmita Y ya está envenenado Matchup Qué genialidad No Y encima se curó ¿Por qué? Ay No puede ser Uy Qué genialidad Bolu No lo voy a poder ganar Si se sigue curando El cara de nalga Ay Qué cagada Bueno Vamos a usar Compulencia A ver si podemos aumentar El daño Pero ya me estoy muriendo Así que mucho No voy a poder hacer Vamos a probar Qué lástima Que no se pueden usar Ya está Ya creo que ya me muero Así que no habría Vamos a usar el último Tajo cruzado No 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 puede ser No puedo ganarle Un puto brócoli La conferencia Y me queda Pupitar Que es 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 Tierra Es tierra Y tierra Es débil Contra Los hierba Esto Así que voy muerto Lo único que me queda Es usar Escavar 20.000 20.000 20.000 Cap Tirados a la basura 20.000 Mango No No Tanto entrenamiento Para esto Díjense de joder Bueno ¿Qué pasó? Perdimos La primera ronda Ahora queda la segunda ronda Con los señores Esto yo voy perdiendo Ya perdí Gasté 20.000 Al pedo Pero ya que estoy cagado En pinita Viste No pasa nada El fantasmita Del amigo No me sirvió de mucho No me sirvió de mucho Así que vamos a ver Perdimos contra Sperman Contra el señor Sperman Así que vamos a mirarlo Más vale Sperman Que ganés Hijo de Más vale ganarle Desgraciado Ganale Ganale No Broccoli Ya está perdiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Sperman Desgraciado Ganá Broccoli Oh mirá Va bien Va bien Sacó un picho raro No sé que es esa cosa negra Mirá Se cada vez El Sperma Ganá Desgraciado No me hagas quedar mal Vamos Broccoli Vamos Broccoli Vamos Broccoli No ¿Por qué? Claro Yo ya lo había quemado Qué genialidad Lo había dejado quemado Viste Por eso perdió Viste La puta Que lo parió Un Sholteon Un día de esto voy a tener un Sholteon Ay Dios mío ¿Qué es esa cosa? Yo antes había visto ese bicho Pero no era tan grande Ahora está mucho más grande No Perdió Eso significa que soy el peor de todos El señor Sperman fue vencido por Daryl Dioxon No pensé que tendría punido fuego de inicio Ajá Tenemos una opinión Del señor Sperman Claro Se prendió fuego El Benuzar El Broccoli El Sholteon El Sholteon Anda preocupado No le puedo vencer Que perdí No le puedo vencer Gané Gané Le puedo vencer Ok ¿Cómo quedan? Ah quedan Ah mirá Está decisiva la joda Quedan un solo Pokémon A cada coso Ese Benuzar Me voy a conseguir uno Le voy a romper el culo A todos desgraciados Qué genialidad es ese Broccoli La gran No sé cómo es que Koffing Se está aguantando tanto ¿Qué es lo que sucede Que se está recuperando energía? No entiendo Uy Dios eh Mirá Se está curando ¿Cómo hace eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé Claro En teoría El Broccoli Se tendría que estar curando Pero Con las drenadoras Pero Este no sé por qué se está curando No entiendo Está aguantando Está aguantando Pero no va a durar No va a durar Lanza llamas Un Koffing con lanza llamas Mirá que genialidad Y perdió Ok Parece que Dragons A defiarte Da Shadow Da Shadow Perdió Así que ahora queda El Dragons Contra el Daily Dixon Ok Ahora sí Ya empezaron a pelear Dragon Dragon No sé qué Contra el Daily Motion Dragon Le ganó al Sperman Así que vamos a ver Vamos a darle fuerza Al Dragons Ganador Ganador Que ganó Un Aerodáctil Uh Qué genialidad Yo quisiera saber Qué es esa cosa Encima le ponen Cada nombre Como para saber Qué son Veamos Aerodáctil Palmo con un campeón No sé qué le pasó Estaba mirando el chat Este Suerte Me da charla Sacó un Capricornio Aguante Capricornio Un golpe crítico Un golpe crítico Es muy eficaz Perdiste Tito La concha La madre Dios mío Esperando al otro jugador Esperando al otro jugador Esperando al otro jugador Ya te quedé un solo porque no va Genialidad Un Starshot Un Starshot A la mierda A la mierda Si sos roca Vos negro Estás de noro No Yo no quiero decir nada Aunque ¿Qué fue eso? Me tenés que dar Ese Pokémon desgraciado Felicidades Dragons Mirá que genialidad La tuya Ok Siners y señores El primer torneo En el canal Organizado por Venomanía Felicidades Venomanía Por organizar tu torneo Una genialidad La verdad Aunque perdí como un campeón Ganador El señor Dragons Dragons NDS No sé qué onda Con ese Pero bueno Felicidades Dragons No sé cómo se dice tu nombre Pero bueno Espero que disfrutes Tu 100.000K A la conferencia Qué desgraciado Ok señores y señores Acá quedé yo solo En mi primer torneo Perdido como un campeón Algún día de esto Voy a conseguir Un flor de Mewtwo Y les voy a ganar A todos estos desgraciados Así que nada Habrá que entrenar nada más Habrá que practicar No sirvió mucho El equipo de hoy No dejaban usar Uber Si no hubiera usado Algunos que me hubiera gustado Así que no habría Me gustaría darme algún consejo De qué De qué Pokémon usar En el próximo torneo Qué bicho poner Hoy saqué a Manectri Podría haber dejado Manectri No pude aprovecharlo bien Al señor este Hubiera estado bueno Poder aprovecharlo Voy a tratar de negociar Con el Taipo A ver si me lo vende Hey Taipo Oime Che Hacemos un descuento Por este Por Youtube Por Youtube Nada señores y señores Acá quedo Contemplando El océano El horizonte Viste Y diciendo Cómo pude perder La gran punta Es tremendo esto Bueno señores y señores Acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mi me gustó mucho Lo disfruté bastante Aunque perdí como un campeón Gasté 20.000k Una genialidad tremenda La mía Nada Si les gustó el video Denle like Comenten Si no les gustó Bueno Comenten también Pero comenten adecuadamente Obviamente No me gustó Así puedo saberlo Si les gustan los juegos independientes O Pokémon Suscríbanse en el canal Porque van a tener Estos juegos Hasta que me canse Señores y señores Y vamos a poder Y sacudir los Pokémon Con unos forros Así que nada señores y señores Nos estamos viendo En el próximo semana El Play Indie Se va Cooperativo Indie Se va Horror Indie O lo que sea Indie O en Pokémon Atero A ver Vamos a ponerle A ver Si yo me quedo Me molizo En cambiar los Pokémon Viste al pedo Pero ya que estamos Vamos a ver Que tal Es nuestro amigo Machap Machap No se como se llama Ah si Machap Es que No se Lo gané hace Hace como 15 meses Y que además lo probé Así que vamos a ver Machap Si ganas a todos estos Degraciado nivel 100 Te hago una estatua Te hago la estatua La estatua Te pongo en la portada Del canal Viste El Dios Machap Te voy a poner Si ganas Por las dudas